Bueno, vamos terminando estas tres largas jornadas. Este es el último panel y después viene la última conferencia que es la conferencia de cierre, todo seguidito acá. Para este panel no necesito anteojos, no necesito papelito, creo que me lo sé de memoria. Bien, este panel es un panel que en cierta manera representa mucho para mí y supongo que para mis compañeros y compañeras, porque este es el panel, yo lo decía en chiste, pero tiene algo de verdad, es un panel de festejo nuestro, de autofestejo y que queremos compartir con ustedes, porque de acá es el origen de esto, de hace casi 17, 18 años, donde nos conocimos con Sebastián y otras personas en el marco de una tarde de prohibición en una copa canábica, donde decidimos, o mejor dicho no decidimos, nos presentaron y nos dijeron, bueno, ellos quieren hacer una revista, necesitan un abogado y uno dice que sí y así nació THC, a la que los más auspiciosos les daban tres meses de vida, o menos quizás, y hoy ya van por los 17 años. Y bueno, ahí empezó todo, ahí empezó con la revista, a partir de ahí nació SECA también, todos conocen la historia, nos vimos dos meses desbordados de denuncias contra la revista y después, varios años desbordados del pedido de auxilio de usuarios perseguidos y criminalizados, que llamaban al viejo teléfono de línea de la redacción de Umahuaca, que algunos pensaban que era un departamentito muy chico, que cobijó muchos amigos, ¿no? Lo cobijó Enrique, Enrique Sims, un tiempo, un tiempo largo, me acuerdo, yo salía del estudio, iba a la revista a ver cómo seguíamos con las cosas y capaz que terminábamos charlando con Enrique largas horas, era una época que recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y nació SECA y SECA nació para eso en principio, hoy recién estamos pudiendo hacer estas otras cosas, pero nacimos para defender usuarios de sustancias, la verdad, ese fue el motivo. Y después nos cruzamos con las hermosas madres, conocerla a Valeria y que nos abra un mundo nuevo, y que hayamos luchado todo a todo tanto tiempo, aún hoy, y que hayamos generado esta maldad que tenemos y que ahora nos trajo acá, abriendo estos nuevos caminos, incorporando nuevos amigos a esta familia, incorporando nuevos saberes, incorporando ampliadas visiones, o amplias visiones y diversas visiones, y ahora, abriéndonos después de tanto tiempo a, como en aquel momento fue un desafío, vamos a debatir sobre cannabis, y bueno, ahora vamos a debatir sobre más cosas, y cada vez tenemos más fuerza, no lo digo este grupo, digo esto cada vez tiene más fuerza, y la idea nuestra es seguir ampliando, seguir potenciando esta fuerza, seguir revolucionando, seguir haciendo que universidades como estas, que se arriesgaron hace 10 años, y se vuelven ahora a estar adelante, abran las puertas, que podamos traer saberes, intercambiar saberes, en estos días fue, la verdad, fue muy emotivo ver cosas que pasaron, desde los talleres, los temas que se tocaron, pero bueno, tener la ceremonia de la Pacha, tener la Rumi sentado ahí, realmente, nada, muy emocionante, no quiero hacerles perder tiempo, pero bueno, concédanos este espacio para emocionarnos un poquito, para festejar y para agradecerles el que estén, siempre, siempre y en todos los lugares, sean lejos, haya que levantarse temprano, haya que subirse a un tren, a un colectivo, ir a Quilmes, ir a... bueno, gracias, gracias, y voy a presentar el panel ahora, espero no equivocarme, la compañera y amiga Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, no tengo que decir más nada, ya todos saben quién es, el hermano Sebastián Basalo, director de la revista THC, y cabeza de muchas de todas estas cosas que hacemos, y el otro hermano, Martín Armada, editor general de la revista THC, los dejo con ellos, disfruten y festejemos. Hola, hola, hola. Bueno, qué lindo verte feliz, Luis. Buenas tardes a todos y a todas, gracias de nuevo por estar acá, son muchas horas, esto arrancó bien tempranito y ya está por caer el sol y el cansancio se siente. Gracias de nuevo, infinitamente, a la Universidad de Quilmes, no solo por dar el espacio, sino por acompañar todos estos procesos. Recuerdo cuando agradecíamos hace 10 años a la universidad, universidad que se animó en aquel entonces, hace 10 años, a poner por primera vez una planta de cannabis en una universidad pública. Recuerdo cuando entraba la gente y la miraba, la tocaba, extrañados. La realidad a veces no cuesta entender lo rápido que cambian las cosas, por suerte, bueno, por suerte no, por suerte y por esfuerzo de un montón de personas en tan poco tiempo, pero en aquel entonces era un hecho sorprendente que estuviera acá. Y la universidad no solo propició ese espacio, sino que a lo largo de todos estos años vino acompañando todo este proceso. Y nada, el agradecimiento es infinito porque es un espacio fundamental la universidad, y sobre todo la universidad pública, para llevar adelante todas estas transformaciones que hoy estamos viviendo. Así que gracias a la universidad, gracias Martín, y en nombre de él, a todo el equipo de acá, y obviamente gracias a todo el equipazo que está llevando adelante la organización de este tremendo evento de tres días. ¡Bravo! Está buenísimo cuando aplaudimos a Copla. Bueno, cuando charlábamos con Luis y me decía, che, estaría bueno armar esto, una charla a diez años de aquel evento de Seca en aquel entonces, un poco lo que le dije es que, bueno, por ahí es un momento interesante para hacer balances, ¿no? Uno a veces, bueno, le voy a pedir disculpas a Martín que es historiador y sabe más, pero cuando uno hace historia y mira los procesos hacia atrás, es más fácil ordenarlos, periodizarlos. Cuando uno los está protagonizando y los está viviendo, eso es más complejo, pero es un desafío muy interesante porque nos permite reflexionar y fortalecer el camino que hay por delante. ¿Bien? No se trata muchas veces de mirar hacia atrás y mirar hacia el presente solo para festejar que es algo hermoso y lo estamos haciendo, sino que también nos da herramientas muy importantes para poder fortalecer todo el camino que se viene por delante, que sigue siendo largo, porque esto no termina acá. Digo, ¿cómo fue que pasamos? Tratar de entender cómo fue que pasamos en tan poco tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace diecisiete años esto que decía Luis, ¿no? Que nos saquen la revista, nos secuestren la revista de los kioscos, que nos aseguren que no íbamos a durar más de dos meses, o incluso hace diez años cuando hacíamos las primeras jornadas acá en Seca. Recuerdo también cuando una revista que se definía como cultura canábica y era tan difícil explicar lo complejo, lo heterogénea, que es lo diversa, de las culturas más diversas que yo conozco, la cultura del cannabis, tan diversa que se nos preguntaba en su momento, che, ¿cómo van a hablar de plantas entiógenas en su momento? ¿Cómo van a poner un hongo allá por 2008? ¿Cómo van a poner un hongo en tapa? ¿Cómo van a ser el primer número de una revista de cannabis poniendo en la tapa al descubridor del LSD? Bueno, creo que con el tiempo estamos entendiendo por qué todo forma parte de lo mismo, porque el cannabis es una más de tantas plantas maestras y la transformación que produce va de la mano de todas estas plantas, más allá de la incidencia mayor social de algunas sobre otras, pero forman parte de lo mismo. Y poder ver hoy salas colmadas, viendo cursos sobre cómo cultivaron gosilosibes, escuchando a maestros del Santo Daime, escuchando a científicos de la talla de José Bouso, que es un lujo tenerlo acá, de Enzo Tagliasuki, investigadoras como Natalia Rebolla, la verdad que poder haber pasado en tan poco tiempo de eso a esto es emocionante y a su vez nos invita a reflexionar sobre todo este proceso en vistas de lo que viene y un poco el objetivo de este conversatorio, porque no esperen de acá discursos, sino una charla más informal de cierre con personas con las que yo particularmente comparto muchas horas de mi vida, las cuales no solo quiero, sino que admiro un montón. Tiene como objetivo tratar de entender un poquito eso, qué fue pasando en todos estos años, para que pasemos de tener una de las peores políticas prohibicionistas de Argentina, que en esencia, si uno mira las leyes, sigue igual, porque seguimos teniendo la misma ley de drogas con las mismas prohibiciones. ¿Cómo puede ser que hayamos pasado de eso a haber elaborado en los últimos 3, 4 años políticas de drogas y de cannabis que son un ejemplo a nivel mundial? Yo recuerdo cuando hace 17 años hacíamos la revista, que mirábamos los primeros avances que había en Europa, las primeras legislaciones locales que intentaban hacer un cambio, los primeros fallos que había, las primeras jurisprudencias que se sentaban, ese paraíso progresista que nos hacían creer que solo podía darse en los países desarrollados y nosotros que somos del tercer mundo, ¿cómo vamos a imaginarnos tener una legislación así? Hoy se dio vuelta la tortilla, hoy nos están mirando de Europa legislaciones que son ejemplares. Hoy en Argentina tenemos un reprocan que nos permite poder cultivar nueve plantas en nuestra casa con total legalidad, con fines medicinales. Discutíamos, discutíamos, no, charlábamos con José Carlos Bouso, especialista en cannabis en España, y él decía que no lo podía creer, que era impensable en la Unión Europea que hoy por hoy cualquier país le pueda permitir a alguien poder tener nueve plantas para hacer algo que el Estado reconoce como una medicina. Sería impensado hoy por hoy para la Unión Europea crear la categoría que se creó hoy en el Ministerio de Salud hace un poquito más de un año de preparados fitofármacos para poder contemplar, bien, este producto que se elabora de cannabis artesanal, que son estos preparados full spectrum, que ha demostrado hasta el cansancio, bien, el padre del cannabis me echó glam, que son mucho más efectivos que los preparados aislados, que exige la industria para poder considerar algo como un medicamento, bien, y que por eso nunca el cannabis pudo ingresar como un medicamento, y por eso se pelearon durante muchos años en la industria para tratar de registrar los compuestos aislados del cannabis, que lo registraban, intentaban hacer un negocio y después mostraban que tenían límites usados de formas aisladas, bien, y que cuando uno usaba la planta de manera entera los efectos eran mucho más efectivos, pero no podíamos legalizar o regular eso porque no había un espacio contemplado para eso. En Estados Unidos intentaron salvar rápido el problema creando la categoría de suplemento dietario y también fueron encontrando un límite. Nosotros nos animamos como Estado en Argentina a crear una nueva categoría, que es la de fitofármaco. Nosotros nos animamos en Argentina a crear, bien, un registro para que las personas puedan cultivar cannabis en sus casas con fines medicinales. Obviamente, y la historia está plagada de este tipo de fotografías, cuando uno saca una fotografía instantánea lo que ve son contradicciones, obviamente, bien, pero son producto de las contradicciones de avance. Siempre que uno avanza se van a volver a plantear escenarios de injusticia que van a motivar que sigamos avanzando. Pero que hoy se puedan tener ese tipo de regulaciones, que hoy por hoy podamos llenar, bien, el lugar más aristócrata de Argentina, que es la sociedad rural, la podamos llenar de usuarios y usuarias de cannabis, de pymes, de cooperativistas, de asociaciones, podamos disfrutar fumando cannabis en el mismo lugar, con olor a bosta, donde se han aplaudido los peores dictaduras de Argentina. Es una conquista gigantesca. Es una conquista gigantesca. Entonces, ¿cómo fue, para empezar a charlar un poco? La idea es preguntarnos un poquito, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que pasamos de un escenario tan catastrófico a poder llevar adelante estos logros de los cuales hoy, como sociedad, como movimiento canábico, nos sentimos tan orgullosos? Bueno, en ese sentido, me gustaría romper un poquito el hielo preguntándole a Martín, compañero con el que trabajo a diario, ¿cómo fue empezar en aquel entonces, 2007, 2008, a romper un poco el hielo, ¿no? ¿Cómo fue empezar ese proceso de empezar a golpear puertas, a ver si nos juntábamos en el planetario, a levantar un cartel a esas marchas con 150.000 personas en más de 20 ciudades de Argentina? ¿Cómo fue esos primeros momentos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Gracias, también muy agradecido de estar acá. Es un escenario público imponente, lo cual para mí es una combinación muy bella, algo público e imponente, es decir, algo que es de todos. Así que, bueno, muchas gracias por permitirnos sentarnos acá y hablar, y a ustedes por estar escuchando. Es muy difícil definir cómo se fue, se fue, si se quiere, dando una evolución en el escenario del cannabis en Argentina. Primero porque, bueno, en un sentido lo planteaba recién Sebastián, ¿no? Es decir, habría que definir varias cosas. Primero habría que definir qué es una evolución o qué consideramos que es una evolución. Y segundo, qué es una cultura, ¿no? O qué es la cultura canábica, si se quiere. En primera instancia uno puede decir, bueno, evolucionar es ir en principio hacia adelante, pero hacia adelante con retrocesos, ¿no? O hacia adelante con contradicciones, o hacia adelante de una forma donde lo inesperado, de alguna manera, también es una de las variables centrales de ese proceso de evolución. Entonces es muy difícil decir, bueno, cómo evolucionó, de qué manera lo hizo, y de qué manera lo está haciendo la cultura canábica. Después, por otra parte, está el problema justamente de qué es la cultura canábica, ¿no? Yo simplemente hago una mirada así general sobre las personas que están aquí reunidas y veo personas muy diferentes entre sí. Entonces, quizás deberíamos hablar de las culturas canábicas, porque no sé si hay una cultura canábica, sino que hay diferentes formas de relacionarse con el cannabis, diferentes rituales, diferentes universos simbólicos que se construyen en torno al cannabis y, por lo tanto, la cultura canábica es algo cada vez más complejo porque son cada vez más los y las actoras que forman parte de esa cultura que básicamente se centra en la relación con una planta de un modo u otro, ¿no? Creo que en lo que a un medio de comunicación respecta, como es el caso de THC, ningún medio de comunicación inventa un fenómeno social. No creo que exista eso, creo que es un poco ingenuo pensarlo, sino que los medios de comunicación, lo que de alguna manera intentan hacer o intentamos hacer, cuando las intenciones son buenas, es tratar de interpretar qué es lo que está ocurriendo en la sociedad en la que estamos. En el caso de THC, THC antes de salir, uno podría decir que si THC pudiese definirse como un perfume, ese perfume ya estaba flotando en el aire antes de que se imprimiese el número uno de la revista THC. Estaba en foros, estaba en copas canábicas, estaba en casas de personas que cultivaban solas, estaban en encuentros de amigos y amigas que por ahí compartían con suerte una flor, con suerte un cogollo, mayoritariamente no era el caso, pero bueno, finalmente había algo ahí que se estaba compartiendo. Y además de compartirse una alegría, una serie de lo que podríamos llamar valores en común, se compartía algo central que era la clandestinidad. Una clandestinidad para nada metafórica, sino una clandestinidad real. ¿Por qué? Porque como todos y todas ustedes saben, hasta el día de hoy existe una ley en Argentina, la ley 23.737, que la deben haber escuchado mucho durante estos días y todos la deben haber leído más de una vez, sigue planteando que la mera tenencia de una semilla de cannabis está penalizada. Entonces, digamos, cuando nosotros empezamos a intentar darle forma a un medio de comunicación, entendimos que el objetivo central de ese medio de comunicación era hacer visible algo que estaba injustamente condenado al ostracismo y al ocultamiento. Para mí, uno de los actos más simples, pero al mismo tiempo revolucionarios, si se quiere, que pudo aportar THC, no que THC llevó adelante, sino que THC hizo su aporte, fue mostrar un cogollo. Algo tan simple como decir, che, esto es cannabis. No es cannabis lo que compras en un mercado ilegal, lo que te venden en medio de canuto, sino que es una planta súper bella, súper atractiva, súper perfumada, es un ser vivo, que lo puedes cultivar en tu casa y que te puede, además de dar un rico cogollo y una buena experiencia psicoactiva y espiritual, también te pone en contacto con el sol, la lluvia, el frío, la humedad, cosas tan necesarias en una sociedad capitalista que uno de sus principales logros siniestros fue separarnos de la naturaleza, justamente. Entonces, la evolución no la puedo definir de ningún modo. Creo que Seba hizo un primer paneo sobre aspectos legales que indiscutiblemente entendemos, al menos los que estamos en esta mesa, entiendo yo, como conquistas, pese a lo parciales que son todas las conquistas, es decir, no hay una conquista definitiva, no es que un día vamos a abrir una puerta y vamos a estar en el lugar en el que queríamos estar, eso no pasa nunca, ni en la vida de cada uno de nosotros cuando deseamos algo eso pasa, cómo nos va a pasar como sociedad, es mucho más difícil aún. Entonces, creo que en principio estamos en un escenario que si uno mira la última década es un escenario donde han ocurrido cosas concretas, se han efectivizado cambios concretos, principalmente vinculados al cannabis medicinal, pero que al mismo tiempo eso generó un marco nuevo de discusión. Hace un poquito, hace un poquito, no, recién hace diez minutos, quince, veinte, ya no me acuerdo cuánto, hablábamos con Vale, que ahora le voy a ceder la palabra porque estoy hablando demasiado, decíamos es que bueno, cuando, por ejemplo, Mamá Cultiva protagoniza la 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 gesta, yo me permito llamarla así, de la ley de cannabis medicinal, pese a todas las restricciones que tuvo esa primera esa primera reglamentación que era no incluía el autocultivo, no 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 concebía que el cannabis pudiese ser usado para otra cosa que no fuese para epilepsia refractaria, más allá de todas esas limitaciones, lo que ocurrió es que el cannabis pasó de la calle al palacio, se sentó en la mesa de las instituciones y el Estado argentino tuvo que reconocer que el cannabis es una planta que no sólo no mata, no sólo no produce adictos a sustancias o a drogas duras, sino que es una planta con probados usos medicinales, eso creo que es una conquista enorme porque en esencia es un cambio paradigmático y todo cambio paradigmático lo que genera es un escenario completamente nuevo que permite que hoy estemos todas y todos aquí no solamente escuchando esto sino todo lo otro que se escuchó porque me parece que el cannabis y la discusión sobre el cannabis abrió la puerta para que discutamos no sólo sustancias psicoactivas y los derechos de los usuarios y las usuarias a el uso de cualquier tipo que se hace de esas sustancias psicoactivas sino que también me parece que es una celebración democrática de la disidencia porque en definitiva creo que los estados de conciencia a los que nos conducen no sólo el cannabis y el hecho de cultivarlo y no sólo otras sustancias de origen vegetal es en definitiva un ejercicio de disidencia es no estar de acuerdo con ciertas cosas querer detenernos un poco querer pensar más querer ver algo que no nos están dejando ver o que nosotros mismos no nos permitimos ver entonces me parece que en esencia lo que está bueno celebrar es que hemos conquistado cosas en estos 10 años indudablemente y tenemos todos quienes estamos aquí el hermoso compromiso de seguir manteniéndonos en estado de feliz disidencia me parece que eso es muy importante no sé si respondí pero bueno hasta ahí yo recuerdo cuando cuando arrancamos el proceso de discusión para para tratar de poner en eso en discusión y en debate el paradigma prohibicionista para poder cambiar las leyes recuerdo que arrancamos a armar marchas todavía no existían asociaciones se fueron creando se fue robusteciendo el movimiento pasamos de juntarnos en el planetario un par de personas a organizar la tercera marcha más convocante de Argentina bien la marcha por la regulación del cannabis que no solo llenaba ocho cuadras de avenida de mayo en la ciudad de Buenos Aires sino que era una marcha profundamente federal porque no hay transformación profunda en Argentina que no sea federal somos un país gigante bien bastante concentrado el poder en Buenos Aires pero un país gigante recuerdo que teníamos el objetivo de llenarlas cada vez más creyendo que bueno ahí bastaba con eso para poder cambiar y de ahí pudimos pasar a tener proyectos de ley en el Congreso bien que estuvieron al borde de tratarse y allá por el año 2011 2012 se derrumbaron y ahí fue donde el movimiento canábico se chocó con una pared bien que cuando uno vuelvo a lo mismo analiza con perspectiva histórica se da cuenta que bueno contadas con la mano hay revoluciones a lo largo de la historia en general la historia avanza a partir de reformas bien que se van dando las revoluciones son hermosas es hermoso leerlas es hermoso ver películas están cargadas de un romanticismo pero ocurren realmente muy pocas veces bien y esta para lograr estas reformas que permiten transformar los paradigmas con los que no estamos de acuerdo necesitamos algo que es fundamental que es la legitimidad bien no hay manera de avanzar con una reforma no hay manera de pedirle a quienes son nuestros representantes encargados de cambiar los paradigmas bien de regulación si primero no convencemos a la mayoría bien ocurre meramente en algunos países progresistas en Europa ese progresismo se chocó con una pared en Uruguay ocurrió bien y fue un ejemplo a nivel mundial fue la excepción hubo una reforma que vino de arriba hacia abajo porque bueno ¿cuántos países en el mundo tienen la suerte de tener a Pepe Mujica de presidente? bien no se le da a todo el mundo bien y ojo que es interesante porque ahora cuando pasa el tiempo también con perspectiva uno ve los límites los límites que tuvo en Uruguay una transformación que vino de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba bien las transformaciones más profundas son las que se hacen de abajo hacia arriba y requieren de legitimidad y nosotros encontramos un techo en esa legitimidad y allá por el año 2016 hubo un hecho sin precedentes nosotros no 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 nos alcanzaban las neuronas para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo que fue el surgimiento bien de un actor fundamental de un actor sobre el cual se van a escribir muchos libros a lo largo de la historia de un actor que en seis meses más ponele ocho nueve meses nació allá por el año marzo del 2016 consiguió convencer a más de la mayoría de los argentinos y consecuencia a sus representantes políticos convenció a Mirta Legrán en vivo para todo el país al sector más rancio de Argentina que no sólo el cannabis no hace tan mal bien no sólo el cannabis mejora nuestra calidad de vida sino que tenemos derecho a cultivarlo en nuestras casas que logró que la persona quizás más a la derecha argentina por hoy que puede ser encarnada en la figura de Mirta Legrán diga al aire para todo el país que si ella tuviera un problema con sus hijos que requiriera cannabis también cultivaría bien ese actor es mamá cultiva su representante es Valeria Salec y la transformación que produjo en Argentina lo hablábamos hoy ese actor es una actriz es una actriz precisamente por eso la transformación no fue sólo legal en torno al cannabis no fue fue una transformación transformó no sólo a la sociedad sino al movimiento canábico hacia adentro un movimiento canábico profundamente machista le cambió la cabeza al movimiento canábico hizo que hoy los argentinos y argentinas nos podamos relacionar de una manera que jamás hubiéramos esperado con esta planta entonces para compartir un poco la palabra yo quería que Valeria que a mi criterio es el gran cuadro en Argentina en lo que hace al cannabis nos cuente un poco cómo fue o sea cómo fue que arrancaron en esto de tratar de reflexionar y entender y tener herramientas para poder aprender en el futuro cómo fue que en nueve meses lograron convencer a Mirta Legrán que se sancione una ley en la Cámara de Diputados y después en senadores que tengamos el cannabis medicinal y que un año después podamos estar en Argentina cultivando nueve plantas en nuestras casas acá es donde yo viene la parte del autobombo acá es donde yo les voy a tirar flores a ellos porque la realidad es que mamá cultiva no hubiera tenido la fuerza que tuvo sin los cimientos que habían puesto desde THC desde SECA y desde el momento en que me abrazan porque yo recién les decía recién en el almuerzo hace seis horas ok y te perdemos un poco el tiempo se vuelve relativo pero decíamos yo a mí también me cuesta mucho la perspectiva histórica por ser protagonista pero en algún momento pensé estos chicos porque para mí eran chicos deben haberle pedido al universo la figura de alguien que pudiera legitimar lo que ustedes ya estaban diciendo yo conocí en el 2014 a Alex Ibotty y conocí su fallo y a partir de él a mí me empieza a cambiar la perspectiva sobre el cannabis como dije bueno ok hay un uso medicinal y hay una perspectiva de salud que nadie está tomando pero en realidad sí la estaba tomando la revista y en realidad sí se estaba tratando de visibilizar pero no no llegaba al público que no somos nosotros digamos hacía falta esa figura nunca pensé que era yo obvio pero cuando me presenté no sé cómo fue Nacho Hachún cuando me llego a la revista THC que ya tenía la intención de generar ¿no? porque ustedes lo estaban pidiendo todos todos lo estábamos bueno pero me imagino eso como ojalá tuviéramos una persona que fuera la madre de Charlotte Fiji ¿no? como ojalá existiera bueno era yo yo no lo sabía me lo hicieron dar cuenta ustedes me convencieron pero la realidad es que yo ellos me dijeron claro porque veían que había un potencial ahí y bueno se dio así pero hubo una intención existe una intención universal de que aparezca esa figura o sea yo no caigo porque bueno se creó Mamá Cultiva de la nada no, no había intenciones claras políticamente emocionales y psicológicas de que existiera esa figura que se sintetizó en Mamá Cultiva como podría haber sido otra pero se sintetizó ahí y creo que no es menor el el contexto en el que se dio porque hay una cosa que pasa que tiene que ver que había asumido un nuevo gobierno hacía dos o tres meses y estábamos todos muy asustados con lo que estaba pasando y y es más estábamos como lamentándonos yo lo digo ahora como lectora de THC previo a Mamá Cultiva porque yo era fan de la revista antes de Mamá Cultiva porque aprendí a cultivar con ustedes entonces el el lo del 2002 estuvo muy muy cerca y se cayó y después apareció el fallo Siboti bueno más o menos y como estábamos todos queriendo que pase algo más y al cambiar el gobierno y aparecer un gobierno muy conservador y de derecha y con un discurso tan prohibicionista dijimos chau esto no sale nunca más pero lo que pasó fue que cuando uno tiene muy claro el enemigo se alinea rápidamente las filas que vamos a ir en contra de eso ¿no? me parece que ahí se plantea un escenario en donde se amalgamó todos los actores que vos venías nombrando nos pusimos nos encuadramos dijimos bueno nos tenemos que unir vamos todos juntos es para allá y es para allá es con perspectiva de salud y cuando le cuando le imprimimos la perspectiva de salud y yo creo que sirvió entender que esa era la estrategia creo que a partir de de la aparición de Mamá Cultiva todo el movimiento canábico entendió la estrategia de hecho tengo el recuerdo de ir a una reunión de organización de la marcha mundial que para mí era como voy a la reunión de la organización de la marcha porque era un sueño ¿entendés? era yo jugando con la selección y planteamos la necesidad con gente de la revista y nosotras que nos dejen encabezar la marcha y era toda una lucha ver y yo iba re nerviosa porque tenía miedo que me dijeran que no porque bueno las organizaciones canábicas tienen muchos años y yo era una recién llegada a la política pero cultivadora y usuaria del cannabis y lectora de la revista pero un actor político nuevo y tenía mucho miedo que me dijeran que nos dijeran que ni en pedo porque no teníamos ninguna agrupación y hubo mucha madurez del movimiento en entender la estrategia y decir sí nos corremos 20 metros para atrás y que vayan las madres adelante y díganos que necesitan que vamos a poner a disposición lo que ustedes necesiten nosotros dijimos bueno tenemos sillas de bebés sillas de ruedas necesitamos un corral listo cuenten con eso y fue como y esa fue la etapa de Clarín ¿no? y ahí también traigo el rol de los medios del que hablabas vos porque nunca tuvimos medios aliados más que la revista THC pero sí teníamos trabajadores en los medios aliados que trabajaban para que sus jefes de reacción los dejaran meter la notita ¿no? como Anabel no me acuerdo el apellido de Telefe que hay que hacer esta nota y sus jefes le decían que no que marihuana no pero son madres y están luchando por los hijos y como que ella vendía dentro del canal el poder meter cinco minutos de nota para que nosotras pudiéramos contar y lo mismo pasó con Fero Soriano en Clarín que en ese momento estaba en Clarín y lo mismo como en diferentes lugares íbamos haciendo agujeritos son como agujeritos y cada uno hacía un agujerito que podía algunos más grandes otros más chicos pero en definitiva era un agujerito que en algún momento por ahí un poquito de agua iba a pasar entonces desde los medios desde las universidades porque nosotras llevábamos en bolsas de residuo negra flores a analizar y nadie tenía que saber era como no cuenten esto vamos a usar las máquinas de la uni para hacer esto teníamos aliados en todas partes clandestinos sí pero era cómodo del igual lo clandestino era como un poco divertido porque teníamos que movernos en la clandestinidad pero sabíamos que contábamos con esos aliados y sabíamos que una vez hecho en el lí que la suficiente cantidad de agujeros iba a hacerse un boboque grande que pasara para el otro lado y vos decías y que a mí me pasó en Brasil de mostrar hace meses nada más mi Argentina ¿no? y mostrarles el reprocan digo sí esto es de mi ministerio de salud me entras acá te metes mi salud ves que dice mi salud acá tengo el registro de manejar acá tengo el DNI y acá entras acá y está el reprocan y no lo podían creer y no lo podían creer y yo a veces tampoco lo puedo creer te digo la verdad y vos y vos dijiste recién nosotros nos animamos como Estado y me parece que no es menor la frase porque nosotros somos Estado y nosotros construimos junto con el Estado y lo que pasó con el reprocan fue que sí, claro hubo un gobierno que nos abrió la puerta al ministerio de salud primero que convirtió al ministerio y nos abrió la puerta al ministerio de salud con birome y cuaderno y me acuerdo los rulos de Carla Bisotti tomando nota de todo lo que le decíamos a Ginés y que dijeran ok vamos a hacer la reglamentación que ustedes quieren y nosotras reírnos y decir jaja mirá si van a poner todo lo que le dijimos y con una pandemia de por medio a los seis meses teníamos la reglamentación que habíamos pedido no lo podíamos creer pero sí porque cuando nos sentamos en el ministerio de salud todos esos investigadores de las universidades del CONICET que nos habían ayudado en la clandestinidad habían salido a la luz se sentaron con nosotras en el ministerio de salud cuando se armó el reprocan estábamos las organizaciones estaban las legisladoras que habían ayudado a construir esto estaban los investigadores estaban los médicos y las médicas que no fue menor el rol que tuvieron el comerse la gastada dentro de de sus ámbitos de trabajo de vos sos la médica pasera o vos sos la porrera como le pasó a Silvia Cochen a Carlos Magdalena a Marcelo Morante a Mariela Morante como fueron personas que pusieron el cuerpo realmente y la cabeza a favor de esta causa sabiendo que por ahí perdían prestigio o por ahí perdían y no lo dudaron me parece muy valiente de su parte y después por eso te digo me parece que si nos asumimos todos Estado y entendemos que el Estado lo construimos en conjunto vamos cuando uno se piensa Estado se piensa en ir por lo posible ¿no? vos dentro de un Estado con todas las disidencias que hablaba Martín vos vas construyendo sobre lo posible nunca sobre el ideal porque el ideal bueno es medio infantil pensarlo así ¿no? es sobre lo posible y en ese momento veíamos posible algo y una cosa que me di cuenta ayer en la diplomatura que nosotras estamos mamá cultiva tiene una diplomatura en una universidad pública también y esto es una cosa de locos que nunca que no que era un sueño era un sueño porque todos nuestros saberes todos los saberes que llevábamos las mamás eran de segunda o sea nosotras decíamos mi hijo pasó de tener 300 convulsiones por día a tener dos ah sí pero no hay evidencia científica me estás cargando y ese continuo menosprecio de nuestro saber y de nuestra experiencia de pronto se vio reconocido por una universidad nacional y podemos estar dando una diplomatura y bueno y ayer hablando en la diplo me di cuenta de algo cuando hablamos de cannabis cuando empezó la rosca por el cannabis medicinal en el congreso las únicas organizaciones que hablaban del tema eran mosca meda y mamá cultiva porque el resto de las organizaciones canábicas se auto percibían recreativas como si hubiera un divorcio entre lo recreativo y lo medicinal cosa que para mí no existe ese divorcio la salud el recreo es salud pero en ese momento estaba como esa separación y quienes hablábamos de cannabis medicinal éramos cameda y mamá cultiva y seca obvio pero cameda tenía una mirada muy de laboratorio porque su presidenta era una médica y nosotras éramos las que somos la evidencia nosotras y sin querer ahora con el diario el lunes instalamos que la pelea era entre autocultivo sí autocultivo no y saltamos y dimos un salto de cannabis sí hay que ver si autocultivo sí autocultivo no pero dimos por hecho que el cannabis sí y todo el congreso entró en nuestra lógica y fue muy divertido la verdad porque no ya se dejó de discutir si sí o no y lo único que se discutía era si autocultivo sí autocultivo no por supuesto el oficialismo hizo que ganara el autocultivo no pero nosotras otra vez pensando siempre en lo que es posible y no en el ideal avanzamos igual porque si era de investigación todos esos aliados y aliadas que teníamos en la clandestinidad iban a poder salir a la luz iban a poder armar el escenario del siguiente paso así lo pensábamos nos comimos una cantidad de bifes no te puedo explicar de izquierda y derecha porque para los idealistas era muy poco y para los otros era un montón y de hecho era tanto que dejaron sin efecto el artículo 8 de la reglamentación nos la pusieron bien difícil seguían metiendo gente presa o sea quedamos en una encerrona pero bueno se siguió construyendo ese ese estado del que hoy formamos parte tan orgullosamente y que podamos estar acá y seguir dándole al a la soberanía porque lo que nosotros buscábamos con el autocultivo era ganar soberanía el autocultivo lo que te da es soberanía sobre tu propia salud y además es un es un reconocimiento a saberes ancestrales que nosotras a su vez heredamos de otras compañeras ¿no? y de otras y de otras y es un reconocimiento a esa resistencia y esa construcción de saber popular entonces me parece que poder hablar de otras plantas viene concatenado con esa soberanía que supimos construir y que vamos a defender y que ahora sabemos que es lo que hay que la bandera a defender ¿no? la soberanía sobre nuestra salud y sobre nuestras decisiones y sobre nuestros tratamientos y es otra manera de entender la medicina y es otra manera también de de hacer comunidad porque encima las plantas nos obligan a compartir cosas todo el tiempo todas las plantas recién hablábamos de hongos si yo tengo una que te puede compartir ya empezamos ya estamos de vuelta en esa y no termina nunca y es hermoso porque a su vez te mejora como persona te hace solidaria es genial y es una es un tipo de construcción que es bastante feminista si me dejas de decir ¿sabés que te iba a preguntar eso? porque yo recuerdo te acuerdas ese viaje en taxi en que vos estabas profundamente angustiada porque sabías los límites que iba a poder tener la reforma que se estaba dando en aquel momento con el macrismo y me decías bueno yo te recuerdo angustiada diciendo es poco nos van a dejar sin esto pero bueno algo es algo y nos va a dejar una base para patear más adelante y recuerdo así como cierro los ojos y te siento ahí al lado con una bronca tremenda pero diciendo es lo posible y hay que conquistar en ese sentido y retomando lo que decías vos del ejemplo de Charlotte Fish en Estados Unidos o hablábamos con José también del movimiento canábico de las madres en como se llama en España o mismo los que se dieron en Latinoamérica que no lograron lo que logramos acá encontraron un límite en la lucha cuán importante en ese sentido crees que fue por un lado ampliar el diálogo con otros actores transformar el movimiento por el autocultivo del cannabis en un movimiento feminista articular con actores más allá del movimiento canábico y cuán importante también es quien está ocupando políticamente el Estado en un determinado momento para poder llevar adelante esas reformas y el diálogo que se produce es que nosotras con el movimiento canábico en medio que no contábamos lamentablemente o sea contábamos pero tenía un límite eso porque había como una desconfianza también en bueno ustedes van por el laboratorio bueno ustedes van por lo medicinal y nada más nos decían eso nos decían que íbamos solo por eso como si otra vez no fuera salud lo recreativo como si nosotras no nos hubiera cambiado la vida claro pero en otros países le dijeron bueno toma tu fármaco y no me vengas a molestar con el autocultivo y ustedes dijeron no está todo bien con el fármaco yo quiero cultivar igual porque ya porque cuando vos como toda la gente que está presente sabe cuando vos cultivas no sos nunca más la misma persona no sos nunca más la misma persona ¿no? tenés necesidad de compartir y hay una y además somos una sociedad mal que la especie a algunos muy politizada entonces claro creo que se entendió que nuestra lucha era era más allá de FASO sí o no era autodeterminación como paciente era estaba nacimos al calor de ni una menos que en ese momento estaba diciendo mi cuerpo mi decisión que estaba diciendo respeten lo que nosotras decidimos y ellas nos abrazaron rápidamente en ese mismo 2016 conocimos a las compañeras de ni una menos que muy rápidamente nos abrazaron y me acuerdo que en octubre del 2016 fue el encuentro nacional de mujeres en Rosario y era el primer encuentro que compañeras militantes canábicas de hace mucho tiempo habían logrado insertar una mesa de cannabis en los talleres que se hacen en los encuentros y era todo un festejo estábamos todas contentas y nosotras llegamos con una compañera con un desastre con la remera de mamá cultiva un bebé en brazos un cochecito ¿no? como muy desordenadas entramos a un aula grande como esta y se dieron vueltas y empezaron llegó mamá cultiva llegó mamá cultiva llegó mamá cultiva y se armó un aplauso que yo creo que lloré durante 10 minutos porque me sentí contenida me sentí abrazada me sentí entendida y para mí que mis compañeras de género tengan ese reconocimiento fue no sé como para un político que lo aplaudan en la ONU no sé para mí era como en serio era llegar a un lugar llegar a un lugar de acogimiento y de reconocimiento que no tenían el movimiento canábico por esto que te decía vos porque el movimiento canábico me tenía angustiada con esto de que van solo por eso y que no había cosa que yo pudiera hacer para convencerlos de que no era así ¿entendés? y a partir de ahí hablar con las militantes de parto respetado que también piensan tiene una lógica muy similar en donde uno busca que se respete el derecho a parir de determinada manera que el cuerpo es propiedad de una y que y el descubrimiento también permanente de otras madres muchas mujeres que llegaban por necesidad de sus hijos y que terminaban consumiendo cannabis porque sí porque tenían miedo ay antes no sé me da miedo bueno mira tenés miedo de darle a tu hijo tomate los le decíamos nosotras y claro se imaginan lo que pasaba ¿no? transformábamos una familia entera transformábamos una familia entera y además de alguna manera y sin quererlo porque estos son cosas que pasan porque la planta es lo más de lo más empoderábamos a las personas y cuando vos empoderás a una mujer que no tiene poder le salvás la vida literalmente le salvás la vida porque vos le estás dando una herramienta para que pueda valerse por sí misma y nosotras emprendedoras que hoy están vendiendo sus pomaditas que hoy están haciendo sus cultivos que hoy se lanzaron a un mercado clandestino no todavía pero que en algún momento va a pasar a la legalidad me parece que es un montón y que nos como que nos empujó y fue otro agujero este bastante más grande que hizo que pasáramos para el otro lado y desde ese encuentro en 2016 hasta hoy fuimos a todos los encuentros de mujeres siempre somos muy bienvenidas y siempre participamos de todas las mesas donde se habla de esto del derecho que tenemos nosotras a manejar nuestra salud y de las personas que queremos y a que se reconozcan nuestro conocimiento y ahora nos agarra una fiebre del conocimiento y nos seguimos formando y acá vine con varias compañeras que estuvieron los tres días aprendiendo a cultivar hongos no sé chicos en qué termina esto mamá cultiva hongos se viene en cualquier momento vamos a meterle en este ejercicio de reflexionar y hacer historia nos damos cuenta que hay movimientos que pueden avanzar se chocan con un límite hay que replantearse vale contó de manera maravillosa como la perspectiva de salud con un fuerte enfoque feminista y con un estado que escucha y que te hace partícipe y esto es fundamental posibilitó abrir la puerta de la salud y tener una ley de cannabis medicinal con autocultivo y fitofármacos pero no bastó eso y luego de esa conquista se pasó por sobre la mesa otra discusión que es que el cannabis es una planta tan maravillosa que no solo te da salud no solo te da buenos momentos sino te da laburo te da trabajo ¿no? y en ese sentido quería preguntarte Martín ¿cómo fue que se planteó en su momento acá hay actores de los más diversos me he cruzado con la gente de Proyecto Cáñamo que estaba dando vueltas por acá ¿cómo fue en este proceso de ampliar de articular con otros actores plantear hace muy poco la perspectiva del laburo decir sí queremos trabajar no es tan mal ganar plata con esta planta ¿bien? queremos trabajar porque hay saberes que se vienen dando en la clandestinidad que posibilitan que hoy muchas personas puedan trabajar en torno a los enormes beneficios que produce esta planta hay un derecho al trabajo no solo a la salud ¿cómo fue plantear esa esa discusión y cómo fue el derrotero hasta tener una ley hoy tenemos una ley de cannabis industrial o sea hay una ley de salud y también hay una ley de cannabis industrial ¿cómo fue en poco tiempo que se pueda plantear y entender que además de salud el cannabis puede generar trabajo y que hoy se esté regulando eso y estemos discutiendo la participación que tiene cada actor en esa torta para que no quede en manos de poco en principio creo que que se dio es algo que se dio relativamente en paralelo a la discusión medicinal quizás con otra intensidad porque obviamente siempre que se habla de dinero ¿sí? porque en definitiva uno trabaja para obtener algo que es o un salario o un sustento etcétera hay como ciertos resquemores éticos o morales entonces se dio a otra intensidad pero después con evidencias muy concretas es decir Argentina es furgón de cola en muchos aspectos no porque nos merezcamos serlo sino porque bueno hay un montón de factores que hacen que eso ocurra resistencias que hacen que eso ocurra y en lo que a industria del cannabis respecta obviamente hay países que han desarrollado una industria en torno al cannabis en concreto estamos hablando de hay ejemplos ya en la región principalmente el ejemplo de Colombia que es una situación bastante compleja y podríamos decir de la que deberíamos aprender un montón para no cometer ciertos errores que han cometido que han cometido en Colombia y después claramente el ejemplo de la gran maquinaria generadora de industria que es Estados Unidos que obviamente todo velozmente se transforma en una mercancía que es como el lado complejo de ese proceso de legalización o de regulación pero que sí evidenció que hay un universo un universo de desarrollo económico en relación al cannabis lo que ocurrió relativamente hace poco es que cuando creo que era Matías Culfas el ministro de producción un equipo dentro del ministerio de producción se tomó el trabajo de decir che y si agarramos una calculadora y hacemos unos números y vemos que onda bueno agarraron una calculadora hicieron unos números vieron que onda presentaron un informe y ese informe mostraba ahora no recuerdo los números particularmente pero ese informe mostraba que efectivamente Argentina tenía la posibilidad de generar una industria del cannabis que generase a su vez trabajo y eso impulsó el proyecto de ley eso terminó de impulsar el proyecto de ley que se sancionó que es el proyecto de ley que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo porque hay que recordarlo hablábamos justamente hace muy antes de entrar con una de las compañeras del proyecto cáñamo que justamente hay que recordar que estamos también hablando del cáñamo acá bueno es inminente la reglamentación de esa ley muchos que quizás están en tema por ahí se rían cuando yo digo es inminente porque es inminente hace un montón de tiempo pero bueno parece que ahora es inminente 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 reinminente superinminente y vamos a poder ver cómo es finalmente la reglamentación de esa ley que en un contexto en el que estamos por enfrentar unas elecciones y posiblemente porque no se sabe si eso va a ocurrir o no un cambio de orientación política en la dirección del gobierno nacional puede ocurrir o no el escenario todos y todas ustedes saben es bastante incierto es sumamente importante que se avance en esa reglamentación dado que de no avanzarse en esa reglamentación existe la posibilidad que en algún cambio de los posibles cambios perdón por todas las cosas potenciales pero bueno la realidad es así se termine de frenar ese proceso que es un proceso que tiene que arrancar y cuando hablamos de una reglamentación esto me parece interesante yo lo aprendí trabajando de lo que trabajamos entender esto es una ley después de la ley viene la reglamentación después de la reglamentación en la implementación bueno por ejemplo hay muchísimas cosas que hay que hacer para que una reglamentación además de escribirse firmarse y publicarse se ponga en funcionamiento desde por ejemplo que haya un sistema operativo que permita que en el caso de una ley como la ley industrial que implica el otorgamiento de licencias se puedan otorgar esas licencias es decir si hay algo tan pequeño pero tan importante como que no existe un sistema operativo y hay un cambio de mando que va en contra del espíritu de esa ley lo más probable es que ese sistema operativo nunca exista y que nos quedemos con una ley buenísima con una reglamentación genial pero sin un sistema operativo para poder emitir licencias parece una estupidez pero es sumamente importante que eso ocurra y que ocurra rápido porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar a fin de año y por supuesto lo que decíamos al comienzo ¿es parcial? sí es parcial ¿es insuficiente? sí es insuficiente y va a seguir siendo insuficiente y muy probablemente cuando consigamos algunas cosas que hoy nos parecen suficientes va a haber una sensación de insuficiencia ¿sí? porque los derechos son así los derechos por suerte tienden a o quienes queremos que haya derechos queremos que los derechos se amplíen y que cada vez haya más derechos ¿no? entonces creo que la dinámica propia ¿sí? de la búsqueda de mayores derechos va a ser que continúe un avance que obviamente solamente va a poder concretarse con muchísimo trabajo y del otro lado es decir básicamente quienes tienen el sello y quienes tienen las herramientas burocráticas hay una cosa estuvo Marcelo Zain hace unos días acá y Marcelo Zain tiene una idea que es para mí extraordinaria que es la siguiente dice el Estado no solamente tiene el monopolio de la fuerza el Estado tiene el monopolio de la invisibilización burocrática ¿sí? y eso es letal es decir uno cree que el Estado la única manera en la que te puede borrar es teniendo policías ¿no? no también te puede borrar no teniendo un sistema operativo en el que necesitas apretar un botón para emitir una licencia ¿sí? entonces me parece que ya mirando un poco a futuro y no hacia atrás ahí hay algo que es decimos inminente pero que debemos estar todos y todas atentos porque tiene que ver con seguir avanzando en lo que a cannabis respecta y como creo intuimos todos y todas si seguimos avanzando en una regulación del cannabis las regulaciones de otras sustancias psicoactivas van a encontrar no digo el camino asfaltado pero por lo menos una huella ya recorrida ¿no? bueno que importante ¿no? es dar esas discusiones ¿no? exigirle al Estado tratar de ampliar lo más posible yo recuerdo un diálogo con con ahora un candidato a presidente de la fuerza gobernante que votó su gente en contra de la ley de cannabis industrial en el Congreso y yo le decía pero cuánto más importante que votar en contra es salir a reclamar una parte de eso ¿no? a decir che queremos que una parte de la industria sea de las cooperativas queremos que una parte de la industria sea de los movimientos sociales o sea queremos nosotros participar de eso en lugar de frenar esos procesos queda ahora como decimos un largo camino por delante el desafío de salir a plantear algo que nos cuesta mucho aceptar que es el placer ¿no? la sociedad ya entendió que el cannabis es salud ya entendió que el cannabis genera trabajo y bueno es hora de ir por lo último que es entender que el cannabis también nos genera buenos momentos bienestar pero eso eso va a depender mucho del resultado de las elecciones mirá ¿cómo se llama lo que hicieron con las palabras? ¿cómo se llama lo que hicieron con las palabras tu compañero? minería de textos minería de textos estuvieron dicen por allí agarraron explícalo a ver si lo explico bien creo si no me equivoco que tomaron el 15 años o 16 años de editoriales de THC y realizaron con eso una minería de palabras y trataron de encontrar cuáles eran las palabras o los conceptos más recurrentes que surgían en las editoriales de la revista THC y creo que no sé a dónde vas vale no te quiero no no pero apareció por ejemplo en 2016 salud en 2017 reclamo personas en vez de consumidores o pacientes personas bueno y en los últimos tres años se repitió la palabra trabajo bueno apuntemos apuntemos a que en el 2024 sea placer pero tengamos en cuenta que por ahí se repite lucha ¿no? claro preparémonos también para eso porque un error que no sé si es un error una una no sé cómo decirlo en el 2016 fue o 2017 en esos momentos que yo les digo que nos comimos los cachetazos de izquierda y derecha era creer que alguien tenía una verdad ¿no? como bueno eso no sirve sirve esto o eso y la verdad es que estos agujeritos de los que yo le hablaba es como todos teníamos un rol y no nos estábamos dando cuenta todos teníamos un rol y me parece que ahora que se multiplicaron la cantidad de organizaciones y se siguen multiplicando que entienden que el uso recreativo y el uso para la salud es lo mismo y que incorporan profesionales de la salud en sus equipos y que hay más medios canábicos de los que había cuando ustedes nacieron y se multiplican también bueno todos nosotros y nosotras tenemos un rol que nos toca y del que nos tenemos que hacer cargo también para que esa palabra sea para que realmente placer sea la palabra que podamos instalar en el 2024 pero no depende está bien que yo digo depende del gobierno también depende de que nosotros nos propongamos aceptarnos en la diversidad y que vayamos juntos y juntas hacia ese objetivo yo lo tengo a mí me hace muy feliz cuando veo que hay muchísimas organizaciones que personas que se organizan para trabajar en cannabis para la salud en que hay centros de salud que hay más profesionales médicos y no son solo tres como eran en el 2017 que hay por todos lados bueno me hace muy feliz pero tenemos un rol y lo tenemos que asumir me parece que va por ahí Martín unas pocas palabras en perspectiva de lo que viene no realmente me parece que vale fue muy clara siempre hay que prestar mucha atención a estos procesos son procesos en los que uno de pronto cree que está todo dado y que hay una inercia positiva y realmente no existe eso en ningún lugar no solamente en Argentina digamos las cosas para que ocurran hay que empujarlas no ocurren por sí solas no hay que olvidarse que todos y todas quienes estamos aquí somos sujetos además de ser individuos somos sujetos históricos formamos parte de la historia hacemos la historia esto de alguna manera estos días aquí implican hacer historia entonces me parece que hay que asumir ese rol hay que asumir que haber estado acá que estar sentados hoy acá que haber venido durante tres días que lo que hizo la Universidad de Quilmes que lo que hizo SECA y que lo que hizo cada una de las personas que vino y que expuso y que asistió fue de alguna manera una toma de posición histórica y me parece que en definitiva hay que entender ese rol y hay que estar prestando mucha atención a lo que viene en el futuro más inmediato gracias 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 por eso fracasé como músico ¿no? ahí está claro bueno acá Luis me obligó a subir y cuando estaban hablando recién ahora les voy a dar paso al cierre a la conferencia pero estaba escuchándolo muy atentamente y los tres dijeron cosas que me hicieron mucho ruido que acá encima las anoté porque me olvido todos saben que no tengo que justificar porque mi falta de memoria pero plantearon vos Seba hablaste mucho de historia vos hablaste de que somos un país muy politizado que les molesta mucho y vos Martín recién mencionaste que somos sujetos que construimos historia uno es historiador y siempre tiene el pasado presente sin embargo quiero que tomen dimensión de que se han encargado de realizar un proceso que pocas personas pueden ser conscientes de lo que han realizado que estemos nosotros acá que ustedes hablaron recién de la Universidad Nacional de Quilmes porque la universidad no existe es un ente es como el Estado la universidad muchas veces la universidad quiere acá hay un montón de gente esto es el proceso verdaderamente que muestra el trayecto que muestra la lucha muestra la resistencia y ustedes lograron lograron una resistencia muy fuerte desde hace muchísimo tiempo que fueron inmediatamente invisibilizados que lograron con la movilización que lograron con la difusión que pudieron trascender y eso me parece que es muy importante y si muchas personas de las que estamos acá tenemos paz y tranquilidad cuando estamos cultivando ustedes son grandes responsables responsables por lo menos de la difusión de eso y a Messi cuando salió campeón del mundo le preguntaban de todo hasta que vino una periodista de Canal 7 y lo único le dijo vos tenés idea cómo modificaste la vida de muchos chicos y esa fue la única vez que Messi cuando le hicieron una pregunta medio que lagrimió porque tampoco tiene que ser una alabanza constante a todo el trayecto que ustedes han realizado son en la punta del iceberg de algo después hay un montón de gente hay un montón de militancia hay un montón de transformaciones mentales hay un montón de tensiones y de miedos pero son responsables de que haya mucha gente que ahora no tiene el terror de salir a la calle o de cultivar algo y eso no es un dato menor y también obviamente de la ayuda que tiene que ver con todo este movimiento que generó que pudo lograr el acceso a la salud de alguna de las otras cuestiones somos seres históricos como bien vos lo dijiste Martín y muchas veces cuando vamos para adelante en realidad estamos yendo para el pasado todavía estamos en un momento donde ni siquiera pensamos que tenemos la visión actual de entender que en definitiva todos los que estamos acá somos descendientes de alcohólicos y consumidores de sustancias todos y es una negación que nos hace la historia de eso si no pregúntenle al imperio romano si no pregúntenle desde el homo erectus hasta ahora pero estos últimos 200 años o más también pero vamos a poner los 200 años nos cegaron esa posibilidad de entender nuestra propia historia y somos un país que se hizo con la resistencia siempre que es lo que planteó Valeria los movimientos sociales siempre tomando la calle el agradecimiento que nosotros les podemos dar es muy amplio porque es una universidad con gente atrás que durante muchísimo tiempo también nos pasaba lo mismo que les pasó a ustedes no podíamos dar estos temas en nuestros cursos me costó un montón hace 10 años más que doy clases acá cuando yo trabajaba temas vinculados a las sustancias y también había fuertes estigmatizaciones sin embargo la creación de SECA las primeras jornadas las segundas jornadas en plena pandemia de las que ustedes también han participado y estas terceras jornadas nos muestran una película completamente diferente una foto completamente diferente película y foto las dos cosas que siempre hay que mirar nos encontramos con un diploma de posgrado inédito en el sistema educativo universitario argentino varias universidades lo están logrando nos encontramos con la creación de un laboratorio nos encontramos con una publicación de una revista como surgió y surgió seguramente como ustedes desarmaron todo esto pero nosotros aprovechamos ese bagaje que ustedes nos regalaron y que nos permitió estar acá hoy a veces la palabra gracias es muy ambivalente porque te puede servir para agradecer un café o dejar pasar a alguien pero en este caso me parece que y sin falsas pretensiones ni modestia me parece que ustedes se ganaron un lugar muy importante para que muchas personas hoy se sientan un poco más libres y esa sensación de libertad no solamente se transmite cuando uno va caminando sino en lo que uno va sintiendo y en lo que uno va imaginando acá así que por parte nuestra y lo quiero decir la universidad porque somos nosotros los que estamos acá y todos ellos ustedes se merecen este fuerte aplauso no tienen idea la cantidad de trabajo la cantidad de trabajo que hubo atrás de estas jornadas no se pueden imaginar ya lo dijimos en la apertura lo que fue el apoyo institucional del rectorado del departamento nos abrieron absolutamente todas las puertas todas en la apertura dije que esto iba a ser lo más parecido a Disney y efectivamente fue Disney drugs le podríamos decir recién una una chica estábamos en una mesa y dice ay no sé cuál ir parecía como que estaba entre una montaña rusa y no el parque acuático no suele suceder en las jornadas les puedo después de muchos años en el mundo académico esto fue una caricia el alma y agradezco haberme cruzado con todos ustedes porque mi vida sinceramente ha cambiado demasiado y volví a ser un tipo que le gusta el conocimiento que intenta aprender y es una es una deuda pendiente que tiene la academia con relación a todo esto así que no quiero dejar de agradecer obviamente a Luis no sé cuántas veces lo aplaudieron ya o sea vos decís Luis en estos tres días y lo aplauden obviamente a una persona que ha colaborado en una conferencia también a Isbelio sin lugar a dudas por favor el trabajo que hizo Isbelio Godoy en esto no tienen idea se encargó de la muestra de arte y todo lo demás lo mismo que también ya sé que la van a aplaudir como siempre solamente voy a decir celeste ya saben a quién estoy referiendo lo den a Lampolio que no está acá pero nos apoyó y un montón de gente que estuvo alrededor y nos bancó durante todo este tiempo de locura de armar esto estamos José Bouzo decía siempre que hay que dejar de mirar el mundo anglosajón bueno José nosotros tenemos que dejar de mirar el mundo europeo porque todo esa pulmón acá y verdaderamente lo que nos ha costado esto horas de sueño horas de estar con nuestros afectos pero verdaderamente fue un placer muy grande como es el placer gigantesco cuando tenemos esta primera revista que es una hermosura como cuando tenemos estudiantes del diploma publicando en la revista estudiantes del diploma formando parte del laboratorio porque eso es lo que debe hacer una institución académica receptar las demandas sociales por suerte lo hicimos e incorporar nuevos saberes porque eso es lo más importante bueno me puse sentimental vamos ahora